Tú nos puedes seguir día a día, solo búscanos en Facebook, búscanos como Sobre la Cancha, noticias, trivias, todo, todo lo que tú deseas saber, todo lo que sucede en el fútbol, síguenos, somos Sobre la Cancha. Los atletas michoacanos destacaron su participación en el XX Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y Sub-20, el cual se desarrolló este fin de semana en la pista atlética del Complejo Deportivo Bicentenario de esta ciudad. Tres de los cinco representantes locales que tuvieron acción en esta justa internacional consiguieron colgarse al cuello una medalla, dos de ellos saborearon el oro y uno más se quedó con la medalla de plata. La nacida en Uruapa, Natalina Omi Mendoza, conquistó la medalla de oro en la prueba de los 3.000 metros de la categoría Sub-20, al cruzar la meta con un tiempo de 11.50. En esta misma prueba, pero en la rama varonil, Francisco Reyes, originario de Pátzcuaro, también logró ser el campeón absoluto de esta prueba al conseguir la medalla de oro. Quien por su parte ganó la medalla de plata fue el moreliano Julio Alberto Ortiz Ponce, quien terminó la prueba en la segunda posición de la prueba de 1.500 metros planos. Tú nos puedes seguir día a día, solo búscanos en Facebook, búscanos como Sobre la Cancha, noticias, trivias, todo, todo lo que tú deseas saber, todo lo que sucede en el fútbol. Síguenos, somos Sobre la Cancha.